Vamos a continuar porque atención que Podemos pide a Sánchez cambiar directamente la ley para que el Congreso elija 16 de los 20 vocales del Consejo General Poder Judicial. Vamos a escucharlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que buscará una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial si continúa el bloqueo del órgano que lleva más de cinco años caducado. Contribuir al buen nombre y al fortalecimiento de uno de los principales poderes de nuestra democracia como es el Poder Judicial. Y además ha alertado ante medios digitales a los que ha acusado de esparcir bulos y estar financiados por el Partido Popular. También de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha como de determinadas empresas. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Televisión Española horas después de confirmar que continúa el frente del gobierno tras tomarse unos días para reflexionar en la que dijo que a partir de este momento se producía un punto y aparte. Creo que también sería bueno hacer un punto y aparte y abandonar el insulto en las Cortes Generales. Asimismo se ha mostrado convencido de que el Partido Popular terminará citándoles tanto a él como a su mujer Begoña Gómez en la Comisión de Investigación en el Senado por el caso Coldo. Yo estoy convencido de que a mi esposa y a mí por este tema nos van a llamar a la Comisión del Senado e iremos, explicaremos lo que tengamos que explicar pero desde luego esto probará el que al final estamos ante una oposición destructiva que no da la batalla de las ideas, de las propuestas y que mediante el amedrantamiento o el intento de ello, de intimidación lo que pretende es imponer una agenda regresiva. De este modo, evitando concretar cuáles son las medidas necesarias para acabar con esta situación de crispación Sánchez ha señalado que habría que desterrar los insultos del Parlamento y asimismo ha rechazado a la desinformación y a los bulos. Ante esto, y tras haber anunciado esta mañana que continuaría en el cargo como presidente del Ejecutivo ha asegurado que iniciaría conversaciones con el líder de la oposición Voy a hablar con todos ellos. Es verdad que después de escuchar lo que ha dicho el señor Feijo pues ciertamente ya sé por dónde va a ir. Yo estoy muy convencido, lo he dicho esta mañana de que por supuesto esta persecución, este acoso se va a redoblar. No van a parar. Para intentar rebajar el clima de polarización que se ha arraigado en el Congreso y en el Senado. El señor Sánchez lo que quiere básicamente es que la ley sea para los demás, pero para él y su mujer no. Él vuelve al derecho de pernada. Pero atención, que todo lo que ha dicho se parece muchísimo a lo que hacían, por ejemplo, el señor Chávez o los Kirchner. Aquí tenemos una noticia, dice, Sánchez tiene modelos. Maduro habló de fango y fango de la justicia y Kirchner quiso hablar de la democratizarla directamente. Fíjense que dos. Pero vamos a seguir con más. El modelo de Sánchez para la ley de medios es la ley de medios argentina. El experimento de Kirchner que inspira a Sánchez para silenciar a la prensa. Y a otra más que le inspira, la ley del Frente Popular, que tenía Largo Caballero. Tenemos la ley de la Segunda República que inspira a Sánchez, prohibido de fundir noticias que quedan en su crédito, el señor Vidal Cuadra. La verdad que los modelos de este señor son modelos todos de personajes siniestros, totalitarios, dictadores, suelos, pues como fue en su momento Largo Caballero, Maduro o los Kirchner, ¿no? Sí, bueno, sin duda, pero él hace una cosa que es una técnica muy conocida, ¿no? Que es que atribuye a sus adversarios todos los vicios y defectos que él practica. Entonces, esto es una técnica conocida, ¿no? Es muy típica y revela un gran cinismo, ¿no? Él dice, por ejemplo, oh, atacan a mi familia. Esto no se puede consentir, ¿no? Ahora, atacar a Isabel Díaz Ayuso con su padre, su hermano y su novio, eso sí se puede hacer, ¿no? O a Rita Barberá. Bueno, la pobre Rita casi me atrevería a decir que la mataron a disgustos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él siempre atribuye a los demás aquello que él hace. Entonces, yo creo que la técnica que él usa es muy peligrosa porque fíjese que él siempre apela emocionalmente a lo peor del ser humano, ¿no? O sea, él no apela al trabajo, el esfuerzo, el mérito, la honradez, el estudio, ¿no? No, no, el espíritu de empresa, no. Él apela siempre a la envidia, al rencor, al revanchismo, al odio. O sea, él basa su éxito en excitar las bajas pasiones que todos los humanos llevamos dentro, ¿no? Por ejemplo, toda esta historia del revisionismo histórico, de querernos imponer una interpretación de la historia, eso es una cosa inaceptable, ¿no? Porque, ¿cuál es su método? Divide a los españoles en dos. Estos son los malos. Un muro que nos separe de los malos. Yo soy el bueno. Pero un gobernante, un hombre de Estado, de nivel, de categoría, no sé, un Adenauer, un Churchill, no sé, o sea, un hombre de Estado, un Charles de Gaulle, ¿no? Estas figuras, ¿qué hacían cuando gobernaban? Hombre, procuraban unir a los ciudadanos, procuraban que la sociedad viviera en armonía al servicio de intereses comunes, fundamentales, porque la pluralidad política, la contienda electoral, eso es sano en una democracia. Pero el hombre de Estado, la persona de categoría intelectual y moral, cuando gobierna, procura que haya una serie de valores, de principios, de cuestiones, de interés general del Estado, donde todas las fuerzas políticas coincidan, ¿no? No busca enfrentar a los ciudadanos entre sí, porque una cosa es las elecciones y los partidos compiten, que eso está muy bien, y otra cosa es deshumanizar y descalificar al adversario como enemigo. O sea, la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt, ¿no? O sea, el enemigo, no. Vamos a ver, yo no soy socialista, como es bastante conocido, ¿no? Pero yo no tengo por qué considerar a los socialistas mis enemigos. Serán gente que piensa diferente y que en unas elecciones o en un debate político, yo procuraré que mis opiniones y mis ideas, pues, prevalezcan sobre las suyas. ¿Cómo lo haré? Con argumentos, con propuestas que la gente encuentre atractivas, demostrando que lo que ellos proponen no funciona o ha dado malos resultados, pero en un clima de respeto mutuo. El Sánchez no hace eso. Gracias. 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 Gracias.